Es una manifestación de visita masiva de los moradores del bloque de organizaciones sociales de Cuesta Blanca unida contra la planta de gas, del colectivo de organizaciones sociales y populares y del bloque de organizaciones de zona norte, exigiéndole a las autoridades el desmantelamiento total de una planta de gas que estaba operando en el bloque de Cuesta Blanca, en virtud de que entendemos que representa un peligro público para todos los moradores que viven por ahí porque está a menos de 100 metros de una estancia infantil, a menos de 70 metros del área verde y está a menos de 200 metros de una escuela y con el barrio como tal está a menos de 15 metros porque le queda ahí en el frente. Entonces, hace aproximadamente un año y tres meses hubo una explosión y eso dejó secuela de terror grave. Todavía a esta altura de juego hay varias personas que están en tratamiento por lo tanto psiquiátrico, producto del trauma psicológico que esa explosión produjo y eso que fue un pequeño tanque, una bárbula que explotó que si hubiese sido el tanque mayor hasta el hospital San Vicente de Paúl hubiese corrido consecuencias funestas y todos esos moradores. Por lo que nosotros entendemos que como colectivo estamos en el deber y en la obligación de acompañar a los moradores de esos sectores en la lucha que están librando por el desmantelamiento total de dicha planta. ¡Gracias!